Hola que tal, bienvenidos a otro video a Edgar SB y abogada acusa a Carlos Hernán Branche por acoso en las redes sociales. Esta abogada Mónica Aldana dice, venga de donde venga, exacto dice, cuando tenía 20 años y cursaba mi segundo año de universidad, había un tipo que me escribía en las noches y cuando no le contestaba me volvía a escribir, hoy este tipo es candidato a diputado y así las cosas. Por cierto se me olvidó incluir, miren esta abogada está acusando a Carlos de acoso cuando ella tenía 20 años, este Carlos la acosaba, Carlos Hernán Branche, diputado de Nuevas Ideas, este la acosaba, miren, dice, hola que tal, que haces hoy. Aquí están todos los mensajes de acoso que hacía, este Carlos, el diputado de Nuevas Ideas, que haces hoy, miren, no le contestaba a ella y él seguía insistiendo. Miren, miren, estos son los mensajes, estos son los diputados de Nuevas Ideas, acosadores de mujeres, insultadores, y aquí está otro, veis. Eidy Hyde dice, me ignoraste después, sí, yoga girl, dice, miren, veis, hacía cosas este Carlos a las mujeres aquí, veis. Estos son los diputados de Nuevas Ideas, veis, Carlos, este es un gran acosador de mujeres, veis, este tipo, veis, y mujeres menores de edad, no crean que solo a cualquiera, veis. Y aquí hay otros mensajes, aquí está otra, dice, yo tenía 15 años, es vergonzoso, miren, dice, hola, hola, mucho gusto, no sé quién soy, dice. Miren, miren, los mensajes de acoso que hacía este Carlos, estos son los diputados que representan a los de Nuevas Ideas, veis. Y aquí están otros tweets, veis, que ha hecho este Carlos, veis. Dice, búscame vos, yo soy como Dios, deja que las niñas se acerquen a mí, dice. Y aquí le comentó este Carlos a otra muchacha, veis, dice, te falta buen sexo, entonces. Miren, veis, cómo es este tipo, veis. Estos son los de Nuevas Ideas, veis. Aquí dice, mucha putita siliconeada que apenas saben hablar, viva TCS. S, deja que él sepa. Mira, aquí le puso, deja que él sea PNCA. Miren, todos los tweets aquí se los han aguardado, se los tienen aguardados los tweets que lanza este tipo. Carlos H. Brush, tus tetas quizás siguen duritas, pero eso también cambiará. Lo que tendrías que ir viendo cómo vas a tratar es la falta de astucia. Para esa no hay maquillaje ni botox. Cría de 2.22 y con mañanas de una momia. Con mañanas de una momia, veis. Miren, veis, gente, estos son los mensajes de que lanza este tipo en los diputados de Nuevas Ideas, veis. La defensa de una mujer débil de carácter usualmente latina, redunda en fenismos, feminismos, machismos. Miren, veis, este tipo así ofende a las mujeres, veis. Estos son los diputados de Nuevas Ideas. Estos son los que representan a Nuevas Ideas, veis. Por esto van a votar los golondrinos, por este tipo. Este tipo como ofende a las mujeres y estos son los diputados de Nuevas Ideas. Miren, Carlos H. Brush, candidato a diputado de Nuevas Ideas, Operación 2021. Miren, veis. Hola, soy Carlos Germán Bruch. Soy precandidato a diputado por Nuevas Ideas. Esta es la verdadera casa del pueblo. Allá atrás está la Asamblea Legislativa, lo que suelen llamarle casa del pueblo. Sin embargo, en lo que yo tengo uso de razón, he visto que ahí adentro se han creado leyes. Miren, veis, este tipo va a ser el que van a elegir los golondrinos para que los defienda la Asamblea, veis. Se imagina hoy que no es nada como acosa a las mujeres ya cuando sea diputado, no, hombre. Por este tipo van a votar los golondrinos, veis. No, hombre, gente. Estos están peores que los diputados que tenemos en... Que están ahorita en la Asamblea. Estos van a ser peores, no. Pero como eso quieren los golondrinos, quieren estos. Walter Arajo, Carlos Bruch. Estos son los que quieren los golondrinos. Bueno, aquí les dejo este video.